El trabajo que viene realizando la Municipalidad de Pérez Celedón en materia de reciclaje es destacado por el Ministerio de Salud, así lo indicó la viceministra durante una visita al cantón. Pérez Celedón es un cantón donde se ha hecho un trabajo encomiable, es decir, Pérez Celedón es un gobierno local que se dio cuenta hace ratos que ahí había dinero que estaban botando, para decirlo en esos términos, estaban botando la plata y se dieron cuenta que ese residuo recuperable, valorizable, había que recogerlo. En el pasado todo iba a la basura, ahora la situación cambió y se está generando una cultura de reciclaje, a la semana se recogen entre 6 y 7 toneladas. Estamos en el programa, los habitantes del cantón nos han estado cooperando, pero necesitamos que esta cooperación sea constante, o sea que sigamos separando, que sigamos respetando los horarios, que si el día que nos pasan solo recoger reciclaje, pues nuestra canasta esté solo el reciclaje, y así para que no tengamos esa controversia de que sí, que saqué la basura, que el orgánico y todo, tenemos que hacer una debida separación. Y esto es un trabajo de no parar, de que tiene que ser constante, tenemos que ser constantes porque lo que hagamos hoy, o sea, nos va a servir para muchos años más que faltan. Esto genera el año por la venta de ese material unos 15 millones de colones de recursos que se utilizan en el mismo servicio. Bueno, esto es un trabajo no de ahorita, pues es un trabajo de un gran equipo de personas, desde empezando con los muchachos de recolección, la parte de promoción y divulgación, y por supuesto que es como un triángulo, ¿verdad? Los habitantes también tienen que dar respuesta. Gracias a Dios, a nivel nacional, pues somos la única casi municipalidad que recoge separado. En otras municipalidades lo que hacen es que tienen un día específico para recoger reciclaje, nosotros aquí estamos separando la parte orgánica, la parte de reciclaje, basura no aprovechable, y le damos ese servicio cuatro veces por semana a los municipios, entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos que lo que estamos haciendo nos está dando. El trabajo en la oficina de ambiente continúa, pues esto permite que la cantidad de basura que se recoge es menor, unas 35 toneladas al día y también se produce abono orgánico. Este reciclaje, pues lo que hacemos es que lo vendemos y son ingresos que entran a la municipalidad y sirven para fortalecer el mismo servicio en promoción, en contratar personal. Más o menos se tiene un promedio de unos 14, 15 millones por año. En este departamento esperan continuar trabajando en el tema y que la población se una en este proceso.